Muy buenas a todas y bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Lucía y en todas partes podéis encontrarme como Lucía Scrap. Yo hoy os traigo un mini mini haul con unas pequeñas compritas que hice en el Teddy. No voy a juntar estas compras con otras que hago posteriormente porque realmente lo que compré lo necesito por un proyecto que lo estoy haciendo, así que os lo quiero enseñar para que lo veáis todos. Mirad, me compré, estoy haciendo un proyecto para una boda y compré esto para hacer algún shaker que son como copitas de vino, ¿vale? La pareja a la que le estoy haciendo el álbum de bodas, pues son muy pros a tomar el vino y se dedican también al negocio de eso, entonces creí que sería un puntazo ponerle un shaker de esto, pero la verdad es que no me llegan a convencer del todo el poner este. Entonces fui a otro Teddy a ver la sección de bodas y tampoco me convenció, pero vi en la sección normal, vi estas piedrecitas que vienen así, en este color un poquito más blanquecino y en este color un poquito más blanco roto, me costaron 1,55€ y la verdad es que esto sí que lo veo para la portada que quiero hacer el shaker. Este a lo mejor lo dejo para alguna página, hacer un shaker así más pequeñito y este sí que me gusta mucho más para la portada. Luego compré uno de mis básicos básicos que la verdad es que llevaba mucho tiempo sin encontrarlos y el otro día fui a otro Teddy y los vi, que son estas dos tiras, valen dos euros y tenemos una en plateada y otra en azul. La azul es la primera vez que la veo, yo siempre había visto la plateada y otra de colorines. Mira, yo las tiras estas las uso para hacer los separadores de mis proyectos. ¿Veis? Luego para si hago alguna estructura que tengas que tirar o lo que sea, también me gusta mucho usarlas. Son súper fuertes, son muy flexibles, ya lo veis, es como un eco piel, pero va con piedrecitas. Las típicas cosas que ves ahí y dices, jolín, ¿y esto para qué lo usaría? Pues yo lo uso un montón y cada vez que lo veo me llevo un par y la verdad es que ya solo me quedan estas dos y creo que voy a volver a comprarme otras dos para tener de repuesto porque es que no siempre están. Entonces voy a aprovechar y me voy a llevar unas cuantas. Luego el proyecto que estoy haciendo me gustaría hacerle una caja y ponerle luz a la caja. Entonces vi esta tirable que es cortita, me costó un euro para ponerle luz, pero veo que esto es súper ancho. Entonces no sé si voy a poder disimularlo dentro de la caja con... A ver, os lo saco. No sé si voy a poder disimularlo dentro de la caja con cartón. Es que se me va a quedar súper ancho. ¿Veis? Porque tiene esto para las pilas y esto se va a quedar muy ancho. Pero, pero, no hay mal que por bien no venga, que fui a otro teddy, me pasé así de pasada y vi unas que yo ya sí que había comprado, que solo he comprado dos, pero voy a volver a por más. Estas valen dos euros, valen un euro más. Pero estas sí que merecen mucho la pena. Os las enseño. Y vais a ver la diferencia de tamaño. Mirad. Estas van con pilas de botón y son así de finas. Entonces a la hora de esconderlas en la estructura es mucho, mucho más sencillo. Mirad la diferencia. Valen dos euros, pero también os digo que estas llevan la pila incorporada, que es la pila del botón. Yo os la enseño ya. Les he comprado de luz blanca un poco cálida. Y estas valen un euro, pero le tienes que poner tú las pilas. Yo creo que merece mucho más la pena esta. Me compré dos, como ya os he dicho. Aquí están las dos. Y voy a ir a por más, sin duda. Porque ahora viene la Navidad y la verdad es que los proyectos con luz me encantan. Me gustan un montón. Y para regalos son súper decorativos. Y quiero tener ahí en... pues alguno de almacenaje. Luego me compré estos. Sé que no me debería de comprar más wasi tapes. Tengo muchísimos. Pero los colores pasteles de estos me encantaron. Y tienen así como un poquito de purpurina. Y por tres euros vienen seis. Y están súper, súper bien. Son... son así... un poco de estos de papel que los tienes que reforzar con pegamento para que no se te despeguen. Pero oye, ni tan mal. Están genial. Luego realmente yo por lo que fui fue a por unos sellos que le vi a una chica aquí en YouTube. En un haul suyo. Y yo solo pude encontrar estos dos. Encontré este botánico que me costó un euro cincuenta y cinco. Que las... las... las hojas son súper grandes y súper bonitas. Y encontré este que también me gustó un montón para colorearlo. Luego estos animalitos en Navidad. Bueno, estos dos de Navidad es de pájaros. La verdad es que se puede decorar ahora mismo. Y las flores y todo. Y también me costó un euro cincuenta y cinco. Me parece que han estado súper bien y que son súper grandes. Fui a por otro... realmente fui porque me gustó otro muchísimo navideño. Pero no estaba o no lo supe encontrar. Luego me compré este pack de stickers por un euro. Son de estos de... de goma espuma. Son así más gorditos. Y me gustó un montón. La chica está pintora, la bicicleta. Y ahora tengo pensado iniciar otra vez el bullet journal. Y creo que les voy a dar mucho gusto. Luego vi esto también. Que también será para mi proyecto de la albún de bodas. Me costó un euro el abecedario. Y solo vienen... Por ejemplo, las As, que son las que más solemos utilizar. Vienen solo dos. O solo viene una. Y U solo viene una. Pero es que solo había este abecedario. O sea, solo había esta tira. Yo normalmente, cuando solo vienen tan poquitas, me compro dos. Pero es que nada, no hubo manera. Solo había una. Así que dije, bueno, me lo llevo. Y si voy a otro teddy y lo encuentro, pues genial. Y si no, pues por lo menos tengo uno. Luego me compré estas ecopieles. Que no me... No son ecopieles. Son telas de antes. No me cansaré en decir que son súper, súper, súper baratas. Y merecen muchísimo la pena en el teddy. Valen dos euros. Y el tamaño es de 50 por 70. Yo tengo las típicas que iban en el teddy de siempre. Que son azul y rosita. Y entonces vi estas marroncitas así, en plan más otoñales. Y me gustaron un montón. Y me las llevé. Por dos euros cada uno. Chicas, que queremos más. Luego me compré estos tierres. Pues yo muchas veces hago mochilas de saco. De tela. Y vi estos cierres. Que son los típicos de poner, de enganchar los cordones y tirar. Y me gustaron un montón. Y por un euro, pues me los llevé. Y ahora os voy a enseñar este vlog. Y es que si habéis visto mi último vídeo. Ahí os conté mi dilema. Que no sabía lo que hacer ahora. Para hacerme el nuevo bullet journal. Las que me sigáis sabéis que yo tengo este bullet journal. Desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y ya está. Vamos. Que me quedan un par de hojas para acabar. Este bullet journal que yo tengo. Es de hojas punteadas. Pero es de hoja a hoja de cuaderno. Entonces, a mí me gustaría añadirle más técnicas. Como es de acuarela. O de rotuladores de... Rotuladores de base de alcohol. Entonces, estas hojas no lo soportan. Porque se transparentan súper fáciles. Entonces estaba buscando unas hojas. Que fueran de 160 gramos. Para poder hacer el bullet journal. Y mi dilema era que no sabía si hacerlo. De anillas o comprarme directamente un cuaderno hecho. Como toda la gente que hace los bullet journal. Que es comprar los cuadernos hechos. Pero la verdad es que este formato a mí me gusta un montón. El de anillas. Me parece, para mí, para mí me parece mucho más sencillo. Entonces, vi en Amazon un blog de Clairefontaine. Que también, pues igual que este, de Clairefontaine. En grande. Que era de 160 gramos. Y perfecto. Por 15 euros. De hecho, si queréis, si estáis interesadas. Dejadme en comentarios. Y os pongo el link. Por 15 euros de 160 gramos. Pero vi este en el Teddy. Que ahora en el Teddy venden blogs de Clairefontaine. Que me parece súper bien. Y costó 3,55. ¿Qué pasa? Este tiene 180 gramos. Pero yo, según he estado tocando. O sea, las hojas son muy blanditas. Y yo creo que va a soportar súper bien la acuarela. Y que me va a ir muy bien para el bullet journal. Ya sea que lo escriba. Que le ponga acuarela. O que le haga cualquier cosa. Entonces, voy a probar con este. ¿Cuál era mi duda? Que no sabía si al añadirle las anillas. Si va a quedar muy finito. Pero ahí compare con otras libretas. Y la verdad es que tampoco se me queda tan finito. Se me quedaría tipo así. ¿Vale? Le faltaría mejor un dedo. Pero es que realmente a las hojas que yo tengo aquí punteadas. Las hojas que yo tengo aquí punteadas. O sea, es que son el mismo tamaño. Y estas son sacadas de un block grande. Cortadas por la mitad. Entonces, creo que me van a venir genial. Y nada. Aproximadamente tendréis un vídeo en el canal. Un tutorial en el canal. De cómo hago mi bullet journal. Y de cómo lo empiezo. Os enseño estas dos stacks de chapas. Que son para un calendario de adviento. Si os fijáis, tienen de luna al 24. Me costaron 3 euros. Bueno, al 30% todo, ¿vale? Absolutamente toda la tienda. Quiero hacer un regalito de un calendario de adviento. Y estas me vienen genial. Iba a comprar estas porque me parecen súper monas. Pero la verdad es que ¿por qué no aprovechar el descuentazo del teddy? Y comprar estas también. Así que me llevé estos dos. Luego le vi a una compañera de por aquí de YouTube. Este paquetito de pegatinas. Son súper, súper bonitas. Los colores me flipan un montón. Y tienen aquí un efecto así holográfico, plateado. No sé cómo lo queréis llamar. Y solo costaban un euro. Luego me compré estas dos cintas. Perdonad por la luz que es malísima. Pero bueno. Me compré estas dos cintas. Son en terciopelo. Una en rosita. Y esta en verde. Me costaron dos euros cada una. Vienen dos metros y medio. Bueno. Yo os digo el precio de todo. El precio normal de todo. Aunque luego ya sabéis que son todo al 30%. Y me compré también estas figuritas de filtro. También se lo vi a una compañera aquí. Me parecieron súper, súper bonas. Sobre todo esta casita y estos muñequitos. No me digáis que no son para comérselos. Te viene el árbol y te viene la casita. Chulísimos. Luego me compré. Esto ya era necesario porque mis cuters estaban en las mínimas. Y dije, bueno, pues voy a comprarme uno de estos. A ver cómo funciona. Es así en verde mint. Lleva esta cuchilla. Y ya lo probaremos. Y por último, esto no es para hacer scrap. Pero me pillé esta fiambreda que me parece muy, muy bonita. De la marca Sistemas. Esta la usaba yo un montón cuando vivía en Reino Unido. Y es muy buena. Entonces lleva un montón de compartimentos. Pero si yo para el trabajo es ideal para mí. Lleva este compartimento más grande. Con este set de cuchillos. Y luego aquí lleva dos pequeñitos. Y aquí esto que se supone que es para el agua. Aunque yo no lo usaré. Lo usaré más para meter comida. Bueno, pues espero que os hayan gustado mis compras. Son muy poquitas. Pero creo que son súper útiles. Y creo que les vamos a dar mucho uso en mi canal. Si no me seguís, por favor. Ahí tenéis el botoncito de suscribir. Si os ha gustado, darle al like. Y para todas las demás que ya me seguís. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!